Bueno, como comentas, creo que llegamos a una parte crucial y de las que más estábamos esperando. El día de ayer, los Coffee Red, pues la gente estuvo respondiendo de manera positiva, en el chat hubo muchas preguntas, creo que hubo mucha sinergia al escuchar cada una de las opiniones de nuestros expertos, entonces bueno, pues ahora ya se están preparando los expertos de nuestro primer Coffee Red del día de hoy. Hola, buenos días a todos, buenos días compañeros, buenos días Julieta, Alex, Roberto, Gustavo, qué gusto estar aquí, buenos días a todos los que nos acompañan, a todas las organizaciones de la sociedad civil, de México, del mundo, sabemos que en varios estados de nuestro país están conectados con nosotros, para compartirles este Coffee Red, que se ve súper rico, muchas gracias a la Fundación Grupo México. Muchas gracias en la viabilidad de las organizaciones de la responsabilidad, finanzas, recaudación, pero bueno, yo entiendo que nos recibimos los participantes de la mañana, estos videos tan interesantes, estas participaciones tan interesantes, nuestros amigos de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, España, qué aportes tan interesantes tienen para marcarnos como este horizonte de oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil, pues bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias. Pues primero que nada me gustaría agradecer aquí a nombre de todos los de la mesa y bueno, agradecer a la Fundación Grupo México la oportunidad de compartir este espacio y sobre todo a los asistentes que nos acompañan, pues darse este tiempo de escuchar estas posibilidades que podemos alcanzar si nos comunicamos y compartimos distintos conocimientos, distintas áreas que cada uno de nosotros hemos venido desarrollando para el bien de las organizaciones, del impacto, de las causas que cada uno teníamos en educación, en salud, estamos que tenemos momentos pues muy retadores después de este periodo de confinamiento que aún no termina, que aún no estamos ahí, pero que tenemos este reto y que creo que todos tenemos el talento, creo que todas las personas que estamos aquí, los que están conectados con nosotros tienen el talento y la voluntad de sacar adelante este país, de sacar adelante las causas por las que nos comprometimos desde un principio y que creo que todos perseguimos con mucha pasión, con mucho corazón, pues bueno, sin mayor preámbulo yo quisiera pues presentar a mis compañeros, primero Alejandro, Alejandro Ferraez es egresado de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México, él ha trabajado en el tercer sector desde hace más de 15 años, representando a México en organismos transnacionales, ocupando puestos de dirección en el tema de Mercadotecnia, recaudación de fondos y relaciones públicas para Greenpeace, Special Olympics, Fundación Infantil Ronald McDonald y Médicos Sin Fronteras, es una persona con un gran dedicación y esfuerzo y conocimiento internacional, un experto que seguro que nos va a compartir aspectos bien interesantes, novedosos para nuestras organizaciones, también ha estado en Aldeas Infantiles SOS y la Agencia de las Naciones Unidas para la Recaudación de Fondos para la Protección de los Refugiados. Durante 2010 fue parte de la mesa directiva del capítulo Ciudad de México de la Asociación of Fundraising Professionals, en 2014 conformó el foro de directores de Fondraising y actualmente dirige Latin Aid Fondraising. Bienvenido Alex, mucho gusto. Gracias, gracias. Y también nos acompaña Gustavo González Peña, él inició Monitor, consultora de negocio boutique y durante los últimos cuatro años fue director de finanzas para Ashoka México, América Central y el Caribe. Es especialista con más de 30 años en transparencia basada en el cumplimiento y el control de las entidades, así como en centros de servicio de negocio compartido global. Trabajó en compañías 500 de Fortune, como por ejemplo PepsiCo, Honeywell, Philips, como consultor en una de las cuatro grandes firmas de contadores internacionales en el área de consultoría, experto en empresas con causa y entidades sin fines de lucro. Bienvenido Gustavo. Gracias. También nos acompaña Roberto Carballo, doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid, España. Roberto se ha especializado en las áreas de inclusión financiera, marketing y desarrollo de instrumentos de fortalecimiento del sector, como lo es la teoría de cambio, la medición de impacto y la innovación en procuración de fondos. Muchas gracias por acompañarnos Roberto. Gracias, gracias a ustedes. Bienvenidos. Y pues no menos importante, Julieta Ramírez es licenciada en fondaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante más de 20 años ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en los aspectos contables, fiscal y legal, así como en la administración de las mismas. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil. Su labor en el sector social ha implicado la fundación de organizaciones no lucrativas y la dirección y coordinación de proyectos operados por instituciones y grupos dedicados al desarrollo social. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos aquí convidados para compartir sobre esta experiencia de movilización de recursos en Iberoamérica. Esta mañana pudimos escuchar pues un panorama del exterior y quisiéramos ver nosotros que ustedes nos compartan qué panorama del exterior estamos observando, cuáles son las similitudes que observamos para México. Nos contaba, nos comentaba Juan Miguel Santaya que en Argentina los casos de COVID se incrementaron tanto como se incrementaron los donantes. Entonces, es una información impresionante, sobre todo porque parecía que estábamos en la parálisis, en el estancamiento y no veíamos por dónde y sin embargo la tendencia es diferente de lo que podríamos haber sospechado. Quisiéramos, si nos puede platicar Alejandro o Roberto, si esta tendencia que estamos viendo a nivel, como nos comentan de Argentina, es una tendencia que se está viendo para México. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere empezar de luego? Pues bueno, tomaría yo la palabra en este sentido, argelina sin duda, es excepcional lo que sucedió ahí, no como la gente reaccionó a esto que estaba sucediendo. Y la tendencia yo la veo, bueno, sucedió igual en España, hubo mucha reacción positiva, ¿no? A pesar de esa terrible pandemia, más en España que también fue súper golpeado. Y cuando pensamos en México, es cuando yo digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? No sé si ustedes han visto y muchas ONGs decían, es que no llega el dinero, es que no llegan los fondos. Y yo digo, ¿y cuántas veces pediste? ¿No? ¿Cuántas veces pediste? Y muchas organizaciones estaban nerviosas, temerosas también de pedir, ¿no? Es que no es el momento, es que no es esto. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está la complejidad de cómo nosotros, como organizaciones mexicanas, sí salimos a pedir o no. Lo que comentaba Juan Miguel Santalla es, ellos sí salieron a hacer campañas, o sea, ellos sí salieron a empezar a pedir y empezaron a movilizarse los recursos, ¿no? Entonces yo ahí es donde veo esa oportunidad que está de nosotros también en México hacerlo. Y pasa que muchas ONGs sí les dio miedo, yo siento que hubo temor. Por ahí debe de haber algunos casos de éxito que sí los hay, de que les llegaron los fondos. Ojo, yo vi mucha movilización de material en especie, ¿no? Muchos donativos en especie, que se los taparon los cubrebocas, muchas cosas, medicamentos, etcétera, los aireadores. Fue fantástico, pero no vi esa movilización de recursos financieros, que también es lo que necesitan las organizaciones. Y como he venido platicando, las causas preexistentes quedaron olvidadas. O sea, de repente fue el COVID, el COVID, todo el COVID, pero las preexistentes en México, ¿dónde quedaron? Mientras que en España, Argentina y otros países sí vimos esa reacción con las preexistentes. Robert, no sé tú qué puedas complementar. No, totalmente de acuerdo. Es importante ver, o la gran pregunta que nos tenemos que hacer como organizaciones, que sí estamos entendiendo lo que la gente quiere, el famoso mercado, si lo vemos en sector empresarial, pero simplemente lo que la sociedad, aquello de lo que la sociedad le está hablando. En el 2019, tengo la impresión, el estudio de Euromonitor dice que del mercado global, 9% de la población quiere ser activista empoderada. Es decir, quiere que los productos que están adquiriendo apoyen una causa o que ellos mismos se sientan que están contribuyendo a una causa gracias a la compra de ese producto. Ahora, este es 2019. En el 2020, ¿qué sucedió? Subió a 15% de la población mundial. Es decir, que en México estamos hablando que cerca de 20 millones de personas quieren que los productos que están adquiriendo estén contribuyendo de alguna forma o a la mitigación del cambio climático o a la reducción de la huella hídrica o al estrés hídrico que estamos viviendo hoy día en todo el país o a la protección de los animales o al feminismo. O sea, el mercado lo está buscando. Pero más interesante que está dispuesto a pagar por eso. Y lo pagan no solamente a través de la adquisición del producto, sino también a través precisamente de la procuración de fondos. Es decir, al donativo. Si un producto lo comparan, es decir, si tenemos dos productos, un café con tema social y un café sin tema social, la gente está dispuesta a pagar un 10% más por el café social. ¿Cómo estamos aprovechando este gran cambio en todo el paradigma del mercado las organizaciones en México? En el mundo lo estamos haciendo. Ustedes van a Holanda y ya es muy fácil ver que los productos lácteos, o bueno, los reemplazos de lácteos ya tienen la huella de carbono. Cualquier otro producto, uno va a Holanda y ya los pasillos es puro producto vegano. La pregunta es si nosotros estamos escuchando estas preocupaciones ambientales en México como organizaciones que nos está diciendo la sociedad. Yo creo que sí, yo creo que es un impulso muy grande, pero la gran pregunta es si es suficiente. Pues creo que estoy de acuerdo con ustedes. Hay una cantidad de donativos esperando por ser invertidos en proyectos, pero si las organizaciones de la sociedad civil estamos leyendo correctamente hacia dónde dirigir estos recursos, creo que esas son una lectura que nos plantea Roberto, Alejandro, perdón, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días, independientemente de que se acabara este foro o esta expo, estarnos siempre actualizando, estamos leyendo correctamente la tendencia de nuestra sociedad y aparte creo que es algo que debemos celebrar. Este nuevo compromiso social, como bien lo señalas, que yo creo que en otro tiempo el tema climático, esta sensibilidad y la necesidad de estar reconciliados con el planeta no era tan vigente como ahora y es una oportunidad precisamente para ir hacia este tipo de causas que no involucran solamente al individuo, sino al ecosistema como tal. Y empresas como entes que también tienen que participar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la oportunidad para ONGs y empresas. Y esta disponibilidad de recursos, pues también nos platicaba en su participación del tema fiscal, legal, esta disponibilidad de recursos que se pueden hacer aprovechando las nuevas tecnologías, por ejemplo, con Mercado Libre, con Paypal, como en algunos lugares de América Latina está habiendo este flujo de recursos a través de estas herramientas. ¿En México es viable este tipo de prácticas, estas operaciones? A ver, vamos a preguntarles aquí a Julieta y a Gustavo. Muchas gracias. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo están viendo ese panorama? Bueno, pues lo que nos platicaba Juan Lozano de Impactia, ¿no? Que decía, pues hay oportunidades diversas. La misma persona de Argentina que decía, hay una organización que ingresó a Mercado Libre para que desde ahí pudiera captar recursos. Eso es muy viable. En cuestión de, desde Paypal tenemos una aplicación donde las organizaciones pueden inscribirse y desde ahí la misma gente aprueba si hay una parte para donación. Inclusive Amazon. Amazon también pone productos, que dicen productos con causa. Esto que decía Roberto, ¿no? Si tengo que pagar un porcentaje mayor para obtener dicho producto, pues yo lo haría en cuestión de que sé que va a ir un recurso a una causa social. ¿No? Entonces, estos recursos lo pueden recibir las organizaciones. El tema es que a veces no saben cómo hacerlo. Ajá. Entonces, es como la parte de orientar, de decir, bueno, si yo obtengo ese recurso, para mí no causa ningún problema fiscal. Es viable. Es viable en cuestión de que se puede llevar a cabo siempre y cuando nos basemos en todo lo que tiene que ver con lo fiscal. porque ahora con, pues, con las reformas que están con lupa mirando a las organizaciones, tenemos que cumplir con todo peso que entra a las organizaciones. Hay que estar reportando de dónde viene. Pero eso no me impide poder recibirlo. Entonces, esta es una buena opción para poder hacerse llegar de recursos y, pues, poder encaminar las causas sociales. Entonces, ¿viable siempre y cuando nos ajustemos a la norma de vida establecida? Claro, claro. Sí, tenemos que estar muy, muy pendientes en lo contable, en lo fiscal, para no caer en ningún error y que la autoridad de ahí diga, pues, ¿estás haciendo cosas indebidas? No. O sea, tenemos que estar muy alineados. Yo siempre le digo a las organizaciones, tu cimiento siempre va a ser la contabilidad, una contabilidad de impacto que nos decía Juan Lozano de Impactia, ¿no? Una contabilidad de impacto donde todo esté transparente. Ajá, porque muchas veces, si no se lleva una contabilidad correctamente, pues, sí hay implicaciones. Entonces, lo fiscal, lo fiscal es, ahora sí que importantísimo, en cuestión de poder seguir teniendo una vigencia como donatarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es de suma importancia, en cuestión de ir llevando un control muy, muy específico, en cuestión de sus recursos. Pero hay opciones, hay opciones en estas plataformas. ¿Cómo ves, Gustavo? ¿Cómo ves la transparencia, la viabilidad? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, primero agradezco a todas las asociaciones que están hoy con nosotros, porque realmente ustedes son nuestro quehacer y yo creo en ustedes como emprendedores, como líderes con sus organizaciones, con sus colaboradores, de cómo están logrando esa generación de beneficio, esa riqueza y el impacto social para sus beneficiarios. Y de entrada, pues, los felicito y les agradezco, pues, por el tema de apoyo en la reactivación económica de sus organizaciones, de los beneficiarios, de los países y del mundo. Entonces, pues, bravo, y ese es el motivo que nos tiene aquí a nosotros como expertos de la red. Y como primera reflexión, dinero, hay mucho dinero en el ecosistema. Hubo mucho dinero en la pandemia y me tocó gestionar, yo me considero, pues, quizás tres cosas, conector, constructor de asociaciones y también el buscar democratizar las finanzas. Mis conversaciones hoy y antes de la pandemia y en otras crisis siempre ha sido con el emprendedor, con el fundador, cuál es tu causa, cuál es tu problema, cuál es tu beneficiario, qué recursos necesitas y en función de ello, de entrada mapear el ecosistema para saber dónde van a estar tus aliados, dónde está el dinero y con base en ello definir el tipo de entidad legal que debas establecer, sea uno o más, ¿no? Ya hablo a nivel mundial, no solamente de México, pero a través de Centroamérica, de África, de Europa. Y dicho esto, pues, por favor, incluyanos a los expertos, es decir, necesitamos auditores, necesitamos abogados, necesitamos contadores, es decir, necesitamos financieros, expertos en negocio, pero es en el momento cero donde estamos creando ese proyecto, me ha tocado lanzar en el túnel de la pandemia que aún estamos a más de 19 meses, varios arranques de organizaciones donatarias autorizadas y solamente en la activación del proyecto llegamos hasta estados financieros pro forma, y esto que implica que pudimos tener acceso y aunado como segunda reflexión, pues como mercado libre, Meli, como le dicen de cariño, cotizando en bolsa o a lo mejor Disney, y estoy hablando solamente de la región de Latinoamérica o quizás pudiera pensar en alguna cooperativa europea, se bajaron cantidad de fondos, pero obviamente sí hay que definir una estrategia legal, una estrategia financiera, una estrategia contable, una estrategia de lavado de dinero, de confidencialidad, de reporte, me ha tocado conversar con ONU y de repente ONU, no va a decir nombres ni fechas ni momentos, dice, oye, estamos arrepentidísimos de haber dado dinero a esa organización porque no comprueban los gastos, no entregan información, sin embargo, su impacto es extraordinario. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Podemos hacerlo, de hecho, esto es nuestro quehacer a través de la red, de cómo fortalecerlos a ustedes y cómo poder hacerlos recibir esos recursos e impactar. Muchas gracias. ¿Qué increíble, Gustavo? De verdad que es súper importante lo que ustedes nos comparten esta mañana porque en verdad, a veces como organizaciones de la sociedad civil decimos, bueno, pero es que yo tengo que cuidar el impacto de mi población objetivo, tengo a mis niños con discapacidad, a mis personas con diabetes, a mis personas invidentes, no me puedo entretener en las cosas administrativas, esas son minucias que por favor, no es para lo que yo creé en mi organización, pero creo que no debemos perder de vista esto que ustedes nos señalan, tenemos que mirar que la única posibilidad de conseguir el impacto es haciendo las cosas de manera integral y bien desde un principio, como tú dices, súper clave el que desde que iniciamos, digamos, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? Pero desde una visión integral que nos ocupemos de todos los aspectos de una organización de la sociedad civil, no porque sea sin fines de lucro significa que no deba tener estados financieros, significa que no deba tener informes de transparencia, no significa que la atención que doy a mi población objetivo o si es en medio ambiente, a mis áreas naturales protegidas, no significa que no deba ser de calidad, nada, el ser sin fines de lucro no te exime de tener un nivel de calidad y de compromiso alto, tanto como para empresas que sí son lucrativas. No, además la autoridad te exige mucho más en cumplimiento, un cumplimiento fiscal muy, muy definido y esto que dice Gustavo, la parte de su, ahora sí que de su causa social puede ser magnífica y puede tener una operación increíble, perfecta, pero si no se tiene esta parte cuidada en cuestión de lo contable, lo fiscal, está en un serio problema porque además, como nos comenta la ONU, dice, no vuelvo a invertir en esa organización, si yo como organización entrego cuentas claras, transparentes, mi cumplimiento al día, la parte de antilavado que es imprescindible en estos momentos para las organizaciones, las financiadoras van a confiar, entonces, si ya te di, yo te vuelvo a dar, yo apuesto por tu causa, pero con estas cuestiones es complicado. Justo, yo quería comentar esa parte en la que es una base, la que finalmente se necesita que las ONGs tengan, ahí está el dinero, decía Gustavo, sí, el dinero está ahí afuera, está circulando, pero ¿cómo lo vamos a bajar? Y también en las conferencias lo vimos, con Impactia, como dice, bueno, no es que no han podido bajarse todos los fondos, pero también no se bajan porque, uno, el proyecto, pues a lo mejor no tiene los medidores suficientes de impacto, a lo mejor no tiene el cuadrante de fiscal y legal, entonces, ahí es donde entramos en ese impas de decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a bajar esa plata si no tenemos esta base? Y yo entiendo a las ONGs que dicen, es que me tengo que dedicar a mis beneficiarios o a mi causa, sí, pero para poderlo hacer bien y tener un mejor impacto, hay que tener esta base, ¿no? Desde la medición, desde lo fiscal y desde cómo vamos a buscar esos fondos y dónde los vamos a poner, entonces, bueno, ahí está la oportunidad, yo siempre he dicho, o sea, veámosle cómo sí lo vamos a hacer desde todos estos ángulos, ¿no? Y eso va a exigir y permitir a las ONGs a nivel profesional seguir subiendo y elevándonos, o sea, no le tengamos, o sea, yo les digo a las ONGs, no le tengan miedo a esta parte profesional, hay que hacerla, y para eso estamos acá también nosotros, No le tengan miedo al éxito. Exacto, no le tengan miedo al éxito. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que también nos motivaba mucho Juan Lozano con relación a que también tenemos una tendencia a la coinversión o a revisar, o a virar hacia esquemas donde ya no solamente te voy a, yo o no te voy a otorgar recursos a ti para este proyecto al 100%, sino que ya son esquemas de coinversión. ¿Cómo ves estas nuevas tendencias? Gustavo, querías la palabra. Bueno, Jorge, quería ahí ver dónde estamos hoy y cuál es el arrancadero. Estamos saliendo de una, o estamos en medio de una recesión económica, obviamente hubo países que sí tuvieron crecimientos positivos, uno o dos, en el 2020, pero realmente es una recesión global, es un tema de inflación, las cadenas de abasto pues están quebradas, no todos los materiales están disponibles, el tema de precios es muy variante, esto para que lo tengan en cuenta en el tema de los presupuestos, de los pronósticos, de las comprobaciones, pero arriba de ello esto nos da una oportunidad donde debemos de ejecutar, hoy es un tiempo de ejecutar y todo esto que vimos ayer que escuchamos hoy y que escucharemos más adelante o de esta mesa, tomen por lo menos tres elementos y póngalos en práctica, porque de nada nos va a servir el estar escuchando grandes ideas, grandes experiencias porque no nos va a permitir ir más allá y en el tema de colaboración pues citaría tres ejemplos, a lo mejor un gran banco suizo, muy grande, UBS, que creó su plataforma Visionaris hace más de 17 años donde premia a determinado número de emprendedores porque sus clientes quieren ayudar, quieren impactar o podríamos estar hablando a lo mejor de México, de CEMEX-TEC, es decir, lleva más de nueve años, hace dos años ya internacional, 700 proyectos, lleva que revisar proyectos de, a lo mejor Egipto, de Alemania y más, es decir, mucho que compartir, pero me gustaría que Roberto también nos dé su opinión porque luego... el tema de impacto que lo liguemos a esto, a ver, ahora hay una tendencia del enfoque de presupuesto por resultados en el sector público y en las organizaciones de la sociedad civil, no es necesariamente así, aunque ya hay algunas que están por ahí también, pero que, a ver, sí te voy a donar, te voy a apoyar con recursos para que tú tengas un impacto, pero ¿cómo mires el impacto? ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Tú que has estado en este ámbito, Roberto? Es que... Iluminanos, por favor. No, es que el lenguaje moderno, el lenguaje del futuro ha variado mucho, ha cambiado mucho, si bien antes habíamos, creo que todos estamos de acuerdo en que los procesos de responsabilidad social llegan a partir de la solicitud de transparencia y rendición de cuentas, al día de hoy ya no basta la transparencia y la rendición de cuentas, evidentemente es un requisito, es normativa, pero el mundo del futuro quiere más, quiere que le cuentes qué es lo que están haciendo y aquí es donde se mezclan un problema central en donde creo que todas las organizaciones lo viven y creo que me pongo del lado de ellas, muchos de nosotros decimos y es constante que lo escuchen, hay recursos, hay recursos y las organizaciones están pensando pero cómo le hago para obtenerlos, me están diciendo que hay pero no me dicen cómo y aquí yo creo, evidentemente yo no soy procurador de recursos, pero conozco lo que una de las problemáticas que hay entre los fondeadores y los receptores que es que hay una discrepancia en ese conocimiento y en ese lenguaje, es decir, a veces el financiador quiere mucho de medición de impacto, quiere una gran sofisticación y la organización dice y ahora cómo le hago pues apenas me alcanza para el operativo, pero sucede lo contrario también, la organización dice ya me preparé, tengo cinco certificados, tengo esta medición, levanté los datos y llega con el financiador y me dice no, yo solamente te quería, quería que me dieras tu misión y tus valores, entonces decimos bueno, ya gasté seis meses de trabajo en esto, entonces hay una discrepancia, pero esta discrepancia no solamente va al financiador, a la organización, sino también a nosotros, a nosotros como gente que está tratando de invertir, están realmente, estamos hablando el mismo lenguaje, o sea, cómo puede ser que yo vaya a una fundación y no sepa cuánto, si yo dono 10 pesos, cuánto está impulsando, cuántos árboles estoy salvando, si yo me preocupo por los animales, cómo puede ser que yo quiera donar 100 pesos y no sé si eso ayude a salvar un burrito de la industria mezcalera, o que me digan, oye, mira, si me das mil pesos, un jaguar está protegido, cómo puede ser que no hemos logrado hablar ese lenguaje el cual ya no es transparencia, sino es un poco más allá y ese yo creo que es el lenguaje del futuro, perdón, Gustavo Alonso. Ahí yo creo que el consejo más sencillo y quizás estén de acuerdo, pues que incluyamos si son varios pilares de impacto, 1, 2, 3, 4, debe haber un pilar más que es el de la administración del proyecto y debe haber ahí algún otro adicional para la parte de control y transparencia, que implique la misma auditoría del proyecto, la auditoría de los estados financieros de la organización, entonces tenemos que incluir todos esos expertos indirectos pero necesarios, porque si no los incluimos, ¿qué nos pasa? pedimos una cantidad pero nos faltan recursos para poder cubrir el otro tanto y es lo que nos deja pues inseguros y con incapacidad de poder pedir otra vez o más todavía. Gracias. Sí, creo que es muy atinado el llamar a esta visión en la que vayas más allá no solamente de los números en el papel sino el cómo generas esta corresponsabilidad con quien te está donando esta comunicación con ellos. me gustaría pues compartirles algunas preguntas que nos están mandando de los asistentes Julieta una donataria nos pregunta que si ellos pueden recibir donativos a través de una plataforma o Paypal y de una vez digo la siguiente pregunta para que nos vayas pensando la respuesta Gustavo si alguno de los compañeros nos quiere contestar ¿qué le recomendarían a Erika Fuentes para acceder a estos recursos que están mencionando? Bueno, creo que es parte de lo que estamos platicando Claro que sí Moni sí es viable obtener donativos por esta plataforma siempre y cuando teniendo un control muy muy específico de todas estas donaciones para que desde la organización se dé el cumplimiento en la emisión en el control en la emisión de los de los CFDI que nos nos solicita Hacienda en cuestión de de tener todo en en orden y la parte de que muchas veces incluso las mismas personas que donan solicitan un recibo deducible ¿por qué? porque para la persona es la persona física o la empresa es un beneficio fiscal entonces yo dono yo aprovecho mi beneficio y ayudo a la organización a que ahora sí que cumpla con su objetivo entonces sí pueden recibir desde Paypal esta otra plataforma que yo mencionaba Amazon hay diversidad de plataformas que tienen esta opción y desde luego que claro que pueden acceder es decir porque muchas veces vamos a los retos a lo mejor pues va a ponerle números el reto de alguna compañía europea son 50 mil euros y el coaching directo de los directivos a nivel mundial pero tienen fondos específicos entonces yo lo que les recomendaría cómo accesamos esos fondos muy sencillo y lo hemos escuchado y lo ha aprendido y reaprendido en estos días y horas desde la causa desde el problema desde el beneficiario que estamos buscando de manera muy concreta no nos perdamos la forma de intervenir o me diría Rocío Chavir a la forma de interactuar que luego discutimos y desde luego teniendo un monto establecido si empezamos y reactivamos desde ahí y podemos medir desde el registro del beneficiario en su primer momento su evolución durante ese mes año cuatro años o toda la vida porque recuerden que lo que buscan las grandes corporaciones son modelos que se puedan replicar y me ha tocado replicar proyectos de Suiza en Latinoamérica ya replicados en África o de Chiapas de San Cristóbal de las Casas Mauricio Miramontes la mano del mono y replicando en África también con fondos europeos entonces sí, sí lo podemos hacer pero preparémonos y por favor nuevamente consideren en sus equipos a los expertos sé que pues también son horarios importantes significativos pero son de mercado entonces agréguenlos porque eso los va a ver fuertes y el mismo cumplimiento de Hacienda nos ayuda a conseguir dinero el estado financiero nos pone una medalla el reporte de cumplimiento nos pone otra medalla el reporte de transparencia nos pone otra medalla Cluny nos da otra medalla entonces bueno pues muchas maneras de hacerlo y acérquense con nosotros contáctenos y síganos en los temas de seminarios de cátedras de maestrías de conversaciones sí, creo que eso es muy importante a veces pensamos híjole pero no le voy a pagar al contador ¿por qué le voy a pagar al que hace la medición de impacto? porque le tengo que pagar al que hace la auditoría en una organización y a veces no lo vemos como un costo deberíamos verlo como una inversión porque es una disminución de riesgo hemos visto organizaciones que dicen si hubiera tenido el control de mis finanzas no hubiera llegado a este punto entonces a veces las pérdidas son mayores y nuestro impacto se queda ahí se queda estancado entonces necesitamos virar hacia una visión en la que tengamos considerados estos elementos estos pilares de los que ustedes han compartido ahora y también sobre esta mirada que nos proponían y las prácticas en América Latina donde ya no nada más tienes que esperar el donante señor Amin tienes que ser capaz o tenemos que ser capaces como organizaciones de generar ingresos de una forma diversa de ingresos complementarios sobre todo porque muchos de los proyectos la pregunta que nos decía Erika Fuentes ¿cómo le hacemos para tener estos recursos? creo que Impactia justamente nos hablaba de a ver necesitamos juntar a los expertos sentarnos en la mesa a revisar los proyectos de las distintas áreas que hay que observar en un proyecto que queramos postular para generar beneficio social o beneficio ambiental necesitamos sentarlos e invitarlos sí fíjate que ahí viene importante lo que decía Juan Carlos Lozano con este panel que él comentaba de posibles expertos también que revisaran las convocatorias etcétera ¿no? ahí viendo su su plática también lo que yo pensaba es bueno es que también tiene que haber un común denominador o un estándar creo que él decía que hay que democratizar esta parte de apertura a bajar los fondos sí pero ¿cómo vamos a bajarlos tan rápido si no hay una estandarización ni de los donantes ni de los que lo reciben y viceversa como lo decía también ahorita este Robert entonces creo que ahí es muy importante cómo podemos llegar Impactia aquí también es parte de cómo podemos trabajar juntos para con ellos y con las organizaciones para poder empezar a buscar esos estandariz estandarización digamos entre el que da y los que recibimos creo que eso sería un gran paso para justamente democratizar más fácil este movimiento de recursos este adelante Robert no no por favor dale no no dale no es que complementando lo que dices buscamos a veces como organizaciones hablar el lenguaje de las empresas es decir pensamos que la empresa solamente nos va a dar un recurso si le damos su CFDI si atendemos la convocatoria que quiere está bien ¿por qué? porque lo vemos en el día a día trabajamos con convocatorias y lo primero que nos vamos a encontrar es tienes CLUNI eres donatario autorizado eso me parece claro tienes estandarizaciones porque las empresas tienen más confianza cuando tienen estandarización sin embargo se nos olvida que las empresas también son personas es decir no es una máquina abstracta que dice bueno pues mira entró en la plataforma y no procesa o si procesa y ya no sabemos que está en la caja negra no atrás hay personas que deciden ahora ¿cómo puede ser que todavía o sea que estamos pensando que las empresas tengan esto esta esta caja inaccesible pero al mismo tiempo vamos a cualquier pueblito y de repente llega el recodo y el pueblo está cayéndose y hay chilaquiles para todos barbacoa llega Marco Antonio Solís a cantar a las 12 de la noche y todavía a las 3 de la mañana llegan los mariachis y todos pagaron boleto y todos pagaron boleto o pagaron o bueno o no pagaron pero claro uno uno dice oye este pueblito ¿cómo puede ser que aquí vengan todos estos y no estén fiscalizando al pueblo? o sea no le estén diciendo al presidente municipal oye ¿de dónde salió el dinero para Marco Antonio Solís? dame tu recibo pero váyanse todavía más lejos cuando nosotros estamos vamos a un restaurante y es un restaurante muy de lujo y decimos nos dan un platito así muy sencillo muy minimalista con espejo de salsa de espinaca y no sé qué y lo probamos y decimos esta es la epifanía la gloria que acabo de sentir no vamos con el chef y le decimos no 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 a ver tú me cobraste tanto quiero saber de dónde salió si la espinaca realmente costó esto dame la mano dame el capital de trabajo del restaurante no lo hacemos es decir en nuestro día a día mientras nos tengan nos den el valor que nosotros estamos esperando curiosamente no estamos metiendo estos instrumentos fiscalizadores pero esto no lo logramos hacer en las organizaciones yo creo que es un tema de lenguaje pero el experto en procuración bueno son ustedes ojalá y ojalá y podamos hablar de ese lenguaje ahí me recordaste a algunos donativos de una lechera europea Danone y de pronto obviamente pues todo entra por esas plataformas que tú comentas que son muy estrictas el robot ya hay que subir y el documento light y demás pero adicional a lo que comentan yo agregaría que es un tema de comunicación yo cuando ya no podía avanzar o había avanzado yo no tuve problema en muchos de los grandes proyectos de varios millones de euros de tomar el teléfono y hablar con el CFO global de Danone hicimos una gran relación bioconfianza entonces tampoco es decir los sistemas traen un algoritmo ese algoritmo lo hizo algún humano de pronto unos son mejores otros son más restringidos pero pues levantemos el teléfono usemos algún mensajero usemos el correo electrónico hace poco con había un joven que trató de contactar con alguno de los que están compitiendo ahora por el espacio porque ahora tenemos que impactar en el espacio y quería hacer un videojuego y le mandó 150 tweets y con ello pudo ya conseguir el permiso para hacer el video es decir el videojuego entonces comunicación hablemos con todos y un hábito ¿no? el tener el hábito de que esto no debería ser algo que nos asuste algo que nos estrese debería ser un hábito como organizaciones ¿no? así como la vida cotidiana diariamente nos bañamos nos lavamos los dientes y nos arreglamos las organizaciones diariamente también no debemos vivir en el estrés sino en el hábito de tener orden en nuestras organizaciones porque por definición somos organizaciones entonces debemos estar organizadas de manera interna y bueno pues yo les agradezco muchísimo ya solamente nuestra última pregunta sería esta situación de la digitalización del entorno en general creo que estos últimos años nos han enseñado muchas lecciones de prácticas que debemos pues modificar unas que debemos continuar nos platicaba Marcelo Stravis esto de Google yo se me puse a hacer mi búsqueda en Google y me di cuenta que hay incluso estados donde hay una mayor demanda de proyectos para donativos en este sentido como ven ustedes las tendencias como le hacemos para que las organizaciones tengan su estrellita como hablabas de insignias ya junté todas mis insignias y estoy listo para tengo emparejado mi proyecto ¿cuál sería como este reto? ¿qué mensaje les podríamos dar a las organizaciones en este sentido? que más allá del estrés de estar bien en todos los temas fiscales legales contables con estas nuevas tendencias y este horizonte de oportunidad ¿cuál sería el mensaje que les podríamos dar? bien rapidísimo el tema yo les diría la primera recomendación de las organizaciones es no le tengan miedo a la digitalización ya llegó para quedarse igual que el COVID no se va a ir y más la digitalización entonces lamentablemente nos enfrentamos a directores de organizaciones a directoras o incluso personal que no está involucrado en el mundo digital más allá de su teléfono o sea esto es una súper herramienta pero más allá de ahí no pasan entonces ábranse a las redes sociales desde ahí empiezas a digitalizarte y luego hay otros elementos tecnológicos que se tienen que digitalizar desde herramientas software etcétera ahí están a la mano hay muchos gratis no le tengan miedo ese es el primer punto no le tengan miedo no va a pasar nada si oprimes un botón no se va a romper nada créeme que se puede arreglar todo ya los sistemas y los softwares permiten justamente que se arregle todo lo único que puedes perder peor es el password no les vaya a pasar como ese señor que tiene no sé un candado con quién sabe cuántos bitcoins que tenía 10 chances para entrar y creo que ya va en el octavo y ya perdió el password ese sí ya es irrecuperable entonces pero bueno más allá de eso no les va a suceder a las organizaciones tienen oportunidad de digitalizar para administrar sus recursos humanos para movilizar recursos para sociabilizar o sea están todas las herramientas ahí para gestionar y administrar lo fiscal o sea cómo conectas una herramienta de recaudación de fondos que en automático va con el sistema fiscal y emite el recibo ya no tienes tanto problema y es facilísimo créanme que no es rocket science un comentario acerca de la digitalización también nos permite llegar a o recibir todos los estudios sabidos y por haber del mundo de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está buscando la gente o sea sabíamos desde hace dos años tres años que iba a llegar un gran impulso acerca de empoderamiento de la mujer un tema evidentemente feminismo el tema de protección y conservación ambiental ya sabíamos que iba que iba a llegar pero si hace dos tres años no queríamos digitalizarnos y empezar a ver esa información nos quedamos todavía trabajando con nuestras causas ahora qué es lo que va a suceder en los próximos cinco años claro llegó el COVID y a todos a todos todos los que daban dinero y recibían nos movieron los esquemas pero la pregunta es qué va a suceder en los próximos cinco años hoy sabemos que el tema del agua no es que se no desapareció va a regresar entonces anticipar que quizás soluciones del agua sabemos que el tema de la regeneración etcétera hay muchas cosas que vienen en el futuro que quizás lo digital es lo que nos ayuda para anticipar estoy de acuerdo contigo y antes de darles la palabra yo una vez aprovecho para que además la pregunta es para Julieta y también para para Gustavo de dónde sale el cinco por ciento de gasto administrativo nos dicen los participantes y con eso si pueden ya ir sumando también su comentario que está toda donataria debe cuidar mucho ese aspecto en cuestión de que no debe rebasar un cinco por ciento de su gasto administrativo sobre los donativos ajá entonces es es importantísimo que cuiden ese ese porcentaje mucha gente se confunde y dice oye todo mi personal es administrativo entonces super rebaso mi cinco por ciento no se tiene que hacer un análisis de los gastos en cuestión de que existe incluso prorrateos para identificar qué es el qué se va al gasto administrativo para no afectar ese cinco por ciento porque porque esa es una causa muy importante en cuestión de que puede ser revocación de donataria entonces hay que tener mucho cuidado con ese cinco por ciento y ahí aunaría con ello es decir que es hacer énfasis de cada proyecto de cada iniciativa de cada programa identifiquemos todos los gastos incluyendo la parte que sería para para gestionar el proyecto y con ello una parte quizás seguramente de fortalecimiento y mantengamos este porcentaje esto para la audiencia que nos ve de otros países esta es una regulación por el ministro de Hacienda en México que nos piden que sea el cinco no pueda ser mayor el cinco por ciento de gastos administrativos en otros países y continentes es diferente pero bueno por eso hacemos referencia nosotros con ello y tomando algún otro punto yo lo que me estoy llevando de este gran summit y nuevamente gracias organizaciones por permitirnos acompañarlos uno es un tema de convertirse de analógico a digital lo habíamos platicado lo estuvimos haciendo alguien hoy nos animó el COVID a meter el acelerador y hoy somos digitales con la tableta con el celular con lo que traigamos y y la segunda parte también que considero relevante está la discusión de si trabajamos desde la casa desde la playa desde la oficina pero no sé si hemos llegado a reflexionar realmente hoy gran cantidad de usuarios de internet estamos trabajando desde la nube estemos en el restaurante estemos hemos visto videos en el baño hemos estado en el viaje en el avión pero hoy trabajamos desde la nube y de ahí agrego algo muy importante seguridad cibernética ciberseguridad ahí lo que podamos acompañar ya hay algunas propuestas para la red para empezar a fortalecer porque muchas veces no implica que sepamos codear o programar es simplemente no abrir ciertas cosas porque puede ser el correo el mensaje el whatsapp el tiktok que no debemos de abrir entonces bueno pues yo iría también fortaleciendo por ese lado y abriendo ese tema de analógico a digital y trabajar desde la nube pero con seguridad muchas gracias Gustavo no sé si alguien más quiere agregar como complemento al 5% porque yo creo que muchas organizaciones están diciendo pero es que que injusto que me ponen 5% si mis gastos son mayores gastos administrativos y es simplemente una analogía interesante hoy día el Barcelona no puede fichar a Messi no he visto las noticias hoy pero quizá hoy sí pero no ha podido fichar a Messi porque tiene demasiado sueldos tiene demasiado sueldos entonces tiene que liberar plantilla para fichar a Messi si un club de fútbol que factura no sé mil millones de euros al año tiene problemas con esos límites salariales que no los tenga una organización pequeña pues entonces nos debería yo creo que un poquito despreocupar decir cómo le vamos a hacer si ellos lo lograron y quieren mantener a Messi podemos encontrar una solución y retomando el tema digital el tema digital nos ha cambiado pero yo creo que para el futuro todavía no no hemos solucionado los grandes problemas que vivimos perdón que haga énfasis en el agua pero 70% del agua se consume perdón 70% del agua se consume por 20% de la población de México es decir no hemos canalizado todavía nuestra mente el gran problema que va a venir de agua en México sabemos que estamos creo que algo así como el 55% de las cuentas de México tienen un gran alto estrés hídrico ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el ajolote? ¿qué va a pasar con el mono zaraguato? ¿qué va a pasar con todas nuestras especies con nosotros? ¿qué va a pasar cuando suban las mareas y de repente no sé 600 mil personas de Acapulco tengan peligro de estar viviendo en sus casas no se van a quedar ahí se los puedo asegurar va a decir ahora dónde cómo soluciono mi vida va a haber migraciones es decir todos los problemas analógicos que tenemos siguen constantes claro el COVID como fue el terremoto nos sacudió y dijimos vamos a concentrarnos en estos pero en el momento que nos relajemos del COVID nos va a llegar un golpesazo con la realidad de decir y lo que no atendimos ahora eso lo bueno de lo digital es que nos permite esta comunicación esta información de conocerlo rápido inmediatamente construir sinergia comunicarnos reconciliarnos con el planeta desde los distintos ámbitos de nuestras causas eso creo que es vital es urgente ya necesitamos que las finanzas no estén separadas de las necesidades humanas ni todo este ecosistema que estamos pues deteriorando empezar a incidir y yo agradezco a la red y agradezco a ustedes que compartieron con otros esta mesa la verdad es que yo digo ¿y de qué va a servir que yo cuide hoy niños o niñas que estén en vulnerabilidad cierta si no va a haber agua que tomar alimento que comer o sea simplemente esa es la base ¿no? ¿de qué va a servir? o sea todo el esfuerzo que estemos haciendo hoy no va a tener eso es entrando al tema ambiental y bueno ahí están muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado no sé adelante gracias muchas gracias Julieta Alejandro Roberto Gustavo muchas gracias por compartir con nosotros este espacio muchas gracias a las organizaciones las invitamos a continuar a no asustarse no tengamos miedo al éxito empecemos desde ahorita como decía aquí Gustavo practiquemos algunas de estas cosas que hemos venido aprendiendo y pues pongámonos a trabajar con este ímpetu con este entusiasmo y con ese corazón que sabemos que está por ahí vibrando fuertemente si yo nada más para cerrar breve este hay muchas formas de recaudar ¿no? no solo por donativos hay diversas formas pero hay que saber cómo hacerlo ¿para qué? para que nuestras organizaciones estén con finanzas sanas transparentes y no tener ninguna situación con la autoridad muchísimas gracias yo ahí en el tema del agua revisando World Meter si quieren entrar World Meter.com está midiendo tiempo real lo que pasa en este planeta a lo mejor tienen datos extraídos de diferentes fuentes pero más o menos al comentario de Roberto cerca de un octavo porque ya vamos por ocho mil millones de terrícolas y ya estamos abriendo códigos postales en la luna y en Marte ya tengo algunos emprendedores sociales en las naves espaciales David Cuartielles alguna vez compartió micrófono con Jessica pero bueno ahí tenemos una oportunidad y cerca de un octavo de la población mundial no tiene acceso un octavo son mil millones de personas y en México cerca del 60% de la población no tiene acceso a agua potable entonces y si esto agregamos con lo que nos comentas el estudio de la NASA más otras cosas bueno pero ahí tenemos a Agustín Reigadas con Cantar Basul ahí tenemos Isla Urbana también que están haciendo trabajos muy importantes y seguramente pues deberá de haber más como ellos y como ustedes que estén pensando en estas soluciones esa es la buena noticia que ya hay iniciativas y que hay que profundizarlas pues muchas gracias gracias ha sido un placer seguimos con la red seguimos con la red sin miedo al éxito exacto con la red nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. En el evento, cabe resaltar que también salieron por ahí los… Roberto Carballo con comentarios y agradecimientos y pues bueno, a mí me gustaría enfatizar un poquito en las dudas fiscales que quedaron por ahí pendientes y aprovechar para hacer un comercial para la red y comentarles que si este es su primera vez con nosotros, es su primer evento y no conocen de la red de asociaciones, como comentaba Jessica al primer momento, la red está para ustedes y apoyarlos en el fortalecimiento de cada uno de los integrantes de sus organizaciones y pues esto es para que se unan a la red, por ahí a través del chat les vamos a compartir la página, para que consulten nuestro calendario de capacitaciones y pues aprovechen sobre todo para los temas fiscales que son los que más nos han creado conflicto últimamente, entonces consulten nuestro calendario, vean las capacitaciones que tenemos en alianza con varios despachos fiscales para solucionar todas estas dudas que nos han surgido últimamente y pues bueno, también comentarles que por ahí tenemos un bootcamp que va a impartir Mónica y Julieta, entonces también vamos a consultar con los expertos y podemos compartir sus datos de contacto a través del chat para que también ustedes si gustan contactarlos, pues ya ahí les vamos a estar compartiendo sus datos y pues bueno, ahora coméntanos qué más nos compartieron los participantes. Pues hubo muchísima interacción, es un coffee que ha gustado muchísimo, vamos a compartir alguno de los comentarios que estuvieron colocando aquí en el chat, tenemos de Franco, amigo Roberto, es un gusto escucharte con los temas importantes de las OSC, tus directrices nos ayudan mucho a fortalecer nuestro trabajo. Tenemos por ahí otro de Alicia Robles que dice, excelente conjunción de expertos, me encanta la sinergia que crearon todos los temas, impacto, procuración, finanzas y lo fiscal, mi coffee favorito de toda la expo, muy bien. Por ahí tenemos otro de Salvador Morán que dice, definitivamente esta modalidad de coffee red será tendencia, es la primera vez que la veo en eventos de este tipo y me ha resultado increíble, muy familiar, todo un éxito. Pues los invitamos, recuerden que por la tarde vamos a tener otra dinámica de coffee, entonces estén muy atentos también a las ponencias, vamos a seguir teniendo temas muy interesantes y como ya nos decían, pues sin miedo al éxito vamos a continuar.